VOLVER A REPRODUCIR VIDEO CONFIGURACIÓN DESACTIVADO HDHQS DE LOS REPRODUCTOR DE VIDEO DE, TELEMUNDO, POLÍTICA DE PRIVACIDAD, VIDEO PROPORCIONADO POR TELEMUNDO GRANSON, MISORI, ESTADOS UNIDOS. AP, la ciudad turística de Branson, Missouri, se dolía el viernes de luego que más de una docena de viajeros fallecieron al hundirse un bote anfibio en un lago bajo un clima tormentoso, el accidente más letal de su tipo en casi dos décadas. Los buzos hallaron otros cuatro cadáveres en el lago Table Rock, con lo que ya son 17 los muertos, incluidas nueve personas de la misma familia y el tripulante que comandaba el bote. En su evaluación inicial, las autoridades dijeron que el hundimiento se debió a las tormentas y a los vientos casi huracanados. Branson es una ciudad llena de sonrisas, dijo la alcaldesa Karen West, nos divertimos mucho aquí, pero hoy estamos en duelo. Chris Ayers estaba entre los dolientes que se detuvieron a ofrecer sus condolencias ante un automóvil estacionado que estaba cubierto de flores porque se cree pertenecía a un turista muerto. Ayers dijo que entendía cómo el bote quedó atrapado en el lago porque el clima el jueves cambió en 10 minutos, de un día soleado a vientos huracanaros que doblaban las señales de tránsito. Espero que no opaque a Branson, dijo con lágrimas en los ojos. Aproximadamente el 80% de nuestros ingresos provienen de los turistas. Los amamos. El riesgo de que el clima se tornara tormentoso era evidente horas antes de que el bote se despegara de la orilla. La estación meteorológica en Springfield, a unos 64 kilómetros, 40 millas, al norte de Branson, emitió una advertencia de tormenta severa para la región circundante el jueves, en la que afirmó que había condiciones propicias para que se desataran vientos de 112 kilómetros por hora, 70 millas por hora. Posteriormente, a las 6.32 de la tarde, emitió otra advertencia de que se avecinaba una tormenta muy intensa para tres condados, la cual incluía a Branson y al lago, y mencionaba ambos sitios. El bote se hundió unos 40 minutos más tarde, poco después de las 7. Cuando emitimos una advertencia, significa que hay que actuar, señaló la meteoróloga Kelsey Angle. Susanne Smagala de Ripley Entertainment, propietaria de Rai de Dux en Branson, indicó que la empresa de botes coopera con las autoridades, dijo que es el único accidente que han tenido en más de 40 años de operaciones. El bote transportaba a 29 pasajeros y dos tripulantes en un recorrido de placer, y para el viernes a mediodía ya habían sido hallados todos los que iban a bordo. Siete de los 14 sobrevivientes se lastimaron cuando el bote se hundió, y al menos dos de ellos estaban hospitalizados en condición crítica. El capitán sobrevivió, informaron las autoridades. Los dukebots son trampas mortales, dijo Andrew Duffy, un abogado cuyo despacho de Filadelfia manejó los litigios relacionados con dos accidentes letales de esos botes anfibios allí. No son adecuados para el agua ni la tierra porque son mitad automóvil y mitad bote. Guión bajo los periodistas de The Associated Press Jim Salter en San Luis, Heather o Jim Swart en Kansas City, Missouri, John Hanna en Topeca, Kansas y la investigadora Rhonda Safner en Nueva York contribuyeron a este despacho. Más noticias en MSN 15 Impresionantes historias de barcos hundidos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Aplausos! ¡Ha, que siguen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Huscríbete al canal! ¡Subscríbete al canal! ¡Un mes, minim please!